Hola amigo, lamentablemente este video es más que nada un homenaje a nuestro amigo de un acuarista como tú, el cual perdió su canal, pero dejó un legado importante y este pequeño video es prueba de ello. Gracias, realmente gracias ya que tú fuiste el que inició Acuaristas Unidos, tú fuiste el que me invitó y realmente estoy agradecido por haber formado de esta gran comunidad, igualmente estoy agradecido con ustedes ya que sé que muchos de mis suscriptores también son y fueron suscriptores de un acuarista como tú, entonces este pequeño video es un homenaje, también colocaré unas partes de un video inédito que no se pudo subir a su canal y que mi compañero Efren seguirá subiendo, sin embargo también deseo compartir algunas de las partes más importantes o algunas de las partes en las que nosotros llegamos a colaborar. Hola, mi nombre es Eduardo y yo soy un acuarista como tú, en este canal te daré tips para llevar a cabo el acuarismo día a día, consejos desde cuidados hasta la compra de accesorios, equipos con el menor costo, la mayor eficiencia, siempre haciendo un análisis numérico, te comparto todo lo que he aprendido en estos más de 30 años, te doy opciones, te doy siempre alternativas, el hobby no debe ser caro, debes disfrutarlo, el acuarismo es para todos, el éxito depende de tu ingenio y de tu amor al hobby, te muestro en qué locales del mercado de peces Morelos y Michuca puedes comprar, qué alternativas y a qué precio, si aún no me conoces y no estás suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis. Gracias por ver el video. ¿Tendrías un bicho de estos? Si tuvieras la experiencia, sí. Espacio, darle de comer. No, espacios. Tenemos espacios a lo mejor, pero hay que aprender primero para saber cómo tratar, qué come, medicamentos, si se te enferma, pasatiempos, todo. Qué tipo de tequila toma, con qué se la curas. Solamente así, hay que aprender. ¿A poco no, Primo? Era fotogénico el Primo, miradlo. ¿El huevo? ¿A dónde le estaba así? Oye, allá. De allá, de allá, de allá. De allá, de allá. Peces. No es común ver peces en Animalia, pero, vean. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo los podemos localizar? ¿Quiénes son? Facebook. Ajá. No sé si tenemos para ver todo eso. Sí. ¿Tienen algún local fijo o no? Todo por redes sociales. Por redes sociales, en el Morelos. Ah, ¿ustedes tienen un local en el Morelos? No, hemos estado ahí como ahorita. Ah, ya, ok. Pero sí, en Facebook nada más se puede encontrar. Igual atrás puede ser también gran variedad que tenemos de peces y cosas para atrás. ¿Y peceras, terrarios? Sí, terrarios, raíces. Ok. A ver, en animales no es muy común ver peces. Creo que no es tan frecuente. ¿No? Aquí traes coridoras. Exactamente. Albinas y comunes, ¿no? Sí. ¿Y es por 30 o 5 por...? 5 por 20. Ok. ¿Qué? 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 Barbos. ¿Esos barbos en cuánto están? Igual. ¿Igual? ¿A mí tienes qué? ¿Gota de sangre? Sí, ¿no? Esa que está ahí. Ok. Acá acá tienes gambas. Gambas. ¿Elas qué precio tienen? ¿Elas están de cristal? Gambas. ¿Qué precio tiene tu mamas? No, la de cristal. ¿Es igual? Igual es igual. Ah, ok. Ok. O 100%. Ajá. O 50. Ok. ¿Qué traes? ¿Son chocolates? Black. ¿No black? ¿Una 20? ¿Qué significa VIP? Es como la calidad. Ajá. Un poquito menos. Ah. Menos intentos o tonalidad. Exactamente. Ah, ok. La cherry. Ok. 15. ¿Gan ya es? 10. Orange. ¿No quiero el VIP? Sí. ¿Qué traes? 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 Son animales relativamente sencillos. No requieren calentador, pero oxigenación. Sí, requieren alimentos muy sencillos. Si tienes plantas naturales, la oxigenación creo que está cubierta, ¿no? Exactamente. Si no, pues hay una cascadita o algo. Acá tienes goldfish. Y hay pandas. ¿Ese panda qué precio tiene? Este es de aquí. Ese me parece que son de $1,000. Porque tienen de $300. ¿Hay de $300 hasta $1,000? ¿Cuál es de $300? ¿Cuál es de $300, por ejemplo? Bueno, ¿este qué precio tiene? La cubita en la parte de arriba valen $300. Esas son lionches. Este Nvidia vale $500. El Panda vale $1,000. ¿Cuánto cuesta? Ok. El negro vale $1,000. En la mañana traemos $2,000. Este se me parece $500. ¿Qué precio tiene? Ajá. ¿Este qué precio tiene? Este vale $400. Este vale $80 pesos. De diferentes calidades y precios. Este vale $40. También tengo ese lioncho. Este vale $150. Este vale $100. Sí. Ok. Además de todo, un poquito flower. También traemos nacionales. Todo bailarón. Así. Ok, ahorita me acerco. Estos son geckos crestados. Obviamente 100% legales. Este se le están. Mi amigo Rick de Aqua RC tiene uno de estos embaritos. Y nos mostró la otra vez un video. De cómo lo manipula. Cómo brinca. La neta está chida la experiencia de uno de estos geckos. Estos que trajiste ahorita, ¿qué variedad son? Estos son COID MEMO. Son dialetas largas. Sí. Son del género Beta Splendid. Pero como te estaba comentando, de igual manera también cualquier especie de agua que tú quieras, que la podemos traer sin problema. ¿Y estos rangos de precio, más o menos, en cuánto andan? Pues andan en $500, $600, $700 pesos. Estos que traes ahorita. Estos que están ahí en $600. Ah, ya. Ok. Cualquiera de ellos. ¿Algún número telefónico o puras redes sociales? Eh, si gustan más garnos, el mío es $55, $48, $28, $29, $15. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué tal? Sí, no te preocupes. ¿Y puro Beta traen? $76, $20 o no. Ajá. $77, $48, $86. Perfecto. ¿Puros Betas? Te puedo trabajar puro Beta o de igual manera si tú quieres alguna otra especie que sea de Asia, específicamente de Tailandia, Indonesia y Malasia. Ok. Con todo gusto también te la podemos conseguir. Por ejemplo, ahorita acabamos de traer 20 guppies importados, más o menos, del criador Comin Puta. Muchos lo conocen como Magic. Y pues ya ahí, este, nosotros funcionamos con traer 20 guppies. Perfecto. ¿Algún otro comentario o algo que quieras decirnos? No, al contrario. Vengan a este evento. Vengan a este evento, Animalia. Este, sigan el canal de Pepe Naker, yo lo sigo. ¿Cómo? ¿Cómo que Pepe Naker, güey? No me la chingues. Es que... Hasta aquí dice mi nombre, güey. No me la chingues. Ya ves, me comodiste, güey. Eso es bueno, que me donaba. Estamos jugando. Este. Eh... Sigan el canal de Alfonso Sosa, también en YouTube. Ah, pero ahí me encuentran como Marvel King Beta. Y... Ahí estamos. Va, güey. Va. Gracias. Felicidades porque emprendiste este proyecto de Acuaristas Unidos, donde nos has estado ahí tratando de acoplar, entre unos y otros, de agua dulce y marinos, ¿sí? Y todos vamos para adelante dando consejos al público. Entonces, mira, aquí tenemos a Osvaldo. Vamos a meterlo. A ver qué nos cuenta nuestro gran amigo Osvaldo. ¿Ya estás ahí, Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿No te ves? ¿Cómo estás, Osvaldo? Gracias. Si me ven, no me escucho. ¿O me escucho bien? No, estamos, te escuchamos. Te escuchamos, pero no te vemos. Tomás, es que no te peinaste y no quieres salir, ¿va? Está bien, ¿verdad? Ponte en gorra, como yo, ya se acabó. Ya, una peinadita para atrás y listo. Sí, un poquito complementando y te das cuenta que la finalidad de Acuaristas Unidos es crecer todos juntos, ¿no? O sea, entraron canales con menos de 500 suscriptores y vemos que han crecido con el apoyo de todos nosotros, ¿no? Vamos a crecer para adelante siempre, siempre apoyarnos, siempre estar ahí, ¿no? Para lo que se requiera, ¿no? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí, Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Osvaldo? Creo que... Baja la cámara. Así es que estoy por celular y tengo que hablar de esta forma. Ah, ok. Sí. No, yo también te escucho por celular. Te escucho bien, si te pones así, ándale, te escucho muy bien. Sí, sí, lo capta el celular. Sí, sin bronca. A lo mejor puedes gritar un poquito más fuerte, pero no pasa nada. Como hace rato, Osvaldo quedó sordo. Sí. Osvaldo es de los más jóvenes aquí en el grupo de Acuaristas Unidos, ¿sí? Ya le estaremos dando seguimiento a él en sus canales, todo. Váyanse a unir a su canal también. En general, a todos los canales de Acuaristas Unidos, porque todos tienen algo muy bueno que contar, algo muy bueno que ofrecer. Y seguro todos los canales van a encontrar algo que en el momento les va a hacer parte. No sé si has leído o en alguna... Si tienes la Biblia y una vez la has abierto, dicen que la Biblia se abre justo en el párrafo que estás necesitando en el momento, por la pena que estás pasando. Igual, considero que, porque a mí me ha pasado, los canales de acuarismo es igual. O sea, tú tienes un problema, abre YouTube y como si ya el sistema ya supiera lo que estás padeciendo y te abre el video justo lo que estás necesitando, ¿sí? No sé qué puedes opinar tú, Osvaldo, Lalo. ¿Qué opinan al respecto? ¡Vas, Osvaldo! Bueno, primero, muchas gracias respecto... Bueno, disculpa, no escuché muy bien porque fui a buscar unos audífonos, pero igualmente te agradezco por la mención. Es que, disculpa, no escuché muy bien. Ah, bueno, a grosso modo la pregunta era, ¿qué opinión me dan respecto a que haya videos donde haya todos los temas para efecto de que cuando un acuarista tenga un problema, ya en el momento, este, prácticamente nada más le pica a YouTube y está apareciendo el video que él necesita para solucionar el problema? Que a fin de cuentas es nuestra finalidad. Entonces, ¿qué opinas al respecto, Osvaldo? Me parece muy bien porque yo, bueno, en algunas situaciones, este, incluso años anteriores, cuando era más inexperto, trataba de buscar algunas soluciones para algunas enfermedades y no las encontraba. Entonces, aquellos peces que yo tenía morían y entonces ahora que ya, este, poco a poco se está hablando un poco más de estos temas, la gente empieza a conocer, a ver información acerca de cómo pueden ayudarlos, cómo pueden mejorar, cómo pueden sacar adelante, por ejemplo, alguna enfermedad o evitar un contagio, entre otras cosas. Sí, sí es correcto. ¿Tú, Lalo? Este, obviamente es una, como te decía, es un arma de dos filos, ¿no? Porque te puedes encontrar con el video que necesitabas, con la información correcta o con el video que necesitabas, con la información incorrecta, ¿no? Entonces, es un arma de dos filos, porque a veces nos vamos con el primer video que abrimos y decimos, esto es la información que yo quería, pero a lo mejor, por la época en la que vivimos, nos da a lo mejor flojera indagar, investigar, ver otras fuentes para ver si en realidad ese es el camino correcto o hay otras variantes, hay otros caminos, otras opiniones. Porque a veces lo que comentabas, ¿no? Hace rato, a veces hay una, hay tanta información que ahorita en la actualidad decir que no sabías algo, pues a lo mejor no es válido a el que te vendió el pez porque con tanta información no puedes decir que no sabías, ¿no? O sea, hay mucha información al alcance de la mano de todos nosotros para que sea, en cierta forma, una culpa compartida o una información compartida, ¿no? Pero si te llegas a topar con el video con información incorrecta y buscar otra fuente y corroborarlo, pues solito te pones la soga al cuello y va a ser peor que si no hubieras hecho nada. Yo, un comentario adicional, yo percibo, saliendo un poquito del tema, no sé si es mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes, que los peces actualmente, no sé a qué se deba, a lo mejor como criador, Efren, pudiera decirnos algo, creo yo que en la actualidad los peces, no sé si por la tanta demanda de sacar peces y vender y vender y vender, los peces actualmente percibo que son mucho más susceptibles a las enfermedades, mucho más delicados que lo que eran antes, hace unos años, los peces antes eran muy aguantadores, o sea, no teníamos los equipos, no les dábamos las condiciones, las mejores y duraban más tiempo, estaban mejor, no se enfermaban tanto y en la actualidad los peces se enferman muy rápido, o sea, son tan sensibles a las enfermedades, el porcentaje de mortandad, al momento de comprar, no sé, una bolsa de 10 peces, los llevan a tu acuario, el porcentaje de mortandad es tan alto que a mí me sorprende. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí, un poquito se cortó, pero sí, sí te cansé de escuchar. Ah, ok. Bueno, de hecho ya iba a acabar. Entonces, ese es un tema súper delicado con todos los especímenes, que sean peces, que sean moluscos, que sean crustáceos y reptiles acuáticos, ¿no? Súper delicado también con los ajolotes, que bueno, aquí en ese punto, pues yo voy introduciéndome en ese mundo, pero, pues vamos, es uno de los comentarios tal vez que les expongo para que vean que sí tiene, por muchas partes, tiene de dónde hablar, dicen por ahí cola que les pisen, y que hay mucho por qué trabajar, no nada más es contemplar las especies invasoras, sino, no son invasoras por sí mismas, sino que nosotros propiciamos a eso, literalmente. Gracias. Sí, así es. Sí, la acción del hombre, ¿no? A eso te refieres, ¿no? No es como tal, solitas, ¿no? Simplemente las acciones que nosotros tomamos como seres humanos, y me incluyo porque, por ejemplo, yo tengo acá atrás un acuario marino, obviamente son especies que capturan en la naturaleza, y ese impacto que puede generar, pues es grande, ¿no? Y a lo mejor no lo consideramos así, por tener a lo mejor un acuario, un pedacito de mar, como muchos decimos, en nuestra casa, pero el impacto que puede generar esta explosión, nuestra captura desmedida de especies, más aún los marinos, que lo que son peces de agua dulce, porque la gran mayoría de los peces de agua dulce son de criadero, pero este tipo de acciones, a lo mejor unas compras no tan responsables, ¿cómo pueden impactar, no? Y no sabemos qué tanto, a unos cuantos años, como comentas, pueda afectar a la acuariofilia, ¿no? A lo mejor ya tener, ya por ley, ciertas especies, o ciertos lineamientos que ya tengan totalmente prohibida, ¿no? Ciertas especies, cierta restricción de compra-venta de ciertos animales, ¿no? Igualmente, cuando comentaron el tema del ajolote, yo había escuchado que fue precisamente por lo de la contaminación, su reducción de, ahora sí que de su hábitat, e igualmente porque implementaron algunas carpas que pensaron que iba a ser para atractivo turístico, precisamente, y ese cometieron un error, porque las carpas se comían los huevecillos de los ajolotes, porque los ajolotes dejaban sus huevecillos y no los cuidaban, así como luego lo hacen los peces de que mantienen un tiempo hasta que empiecen a crecer, sino que los dejaban así y las carpas iban y se las comían. Y recuerden, yo soy un acuarista como tú.